El objetivo del operativo es prevenir para que no se incurra en el mal uso de la flota vehicular. Causales de sanción, salvoconducto vencido o sin fecha definida, licencia vencida, transitar con personas ajenas a la misión, estacionarse en zonas prohibidas e inapropiadas, transportar objetos o materiales ajenos a la misión. Durante el operativo del 2019, 1.308 vehículos fueron inspeccionados, 97 conductores sancionados y 43 vehículos retenidos. Las normas sobre el buen uso de vehículos del Estado están reglamentadas en el Decreto Ejecutivo 124 del 27 de noviembre de 1996. Panameño, recuerda, cuida lo tuyo. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales en Twitter, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Contraloría General de la República